Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo, Carrica Automóviles y su nuevo showroom La verdad que contento Últimamente cuando Peñarol salía campeón al empezar el torneo siguiente no podía ganar el primer partido Creo que el partido con Racing se ganó Pero no nos quedamos conformes con el juego que nosotros veníamos teniendo Quizás también pudo haber sido por la ansiedad de arrancar el campeonato Pero bueno, a medida que trabajamos en la semana siempre es bueno corregir y mejorar ganando Se ganó, eso fue lo importante Y ya el otro día con River creo que nos sentimos mucho mejor El equipo encontró lo que jugó el año pasado Y la verdad que estamos muy bien y estamos muy tranquilos también ¿Les viene una interesante visita esta semana para Forza de esta Wander? ¿Han podido ver algo ya del equipo de Finel? Sí, yo lo he visto también por la Copa Es verdad que ellos, bueno, el primer partido no lo jugaron Pero es la condición y el gran equipo que es Wander Y que se hace fuerte también a mí en el Prado Pero te repito, estamos muy fuertes como grupo Obvio que nos va a tocar jugar contra un gran rival Que tiene muy buenos jugadores Pero nosotros estamos muy confiados Es eso, decías la clave No hace mucho tiempo, o sea, después de salir campeón No ganaba al siguiente torneo Y no mantenía un nivel No relajarse es la clave, ¿no? Si bien el medio siente que está en un escalón por encima Porque hace rato que jugó junto Hay un equipo armado No sacó casi nadie No relajarse también es la clave Sí, esa es una gran verdad Sabigo que es lo que trabajamos día a día Más que nada lo grande Lo que estamos tratando siempre de hablar Es el no conformismo No conformarnos con Que bueno, con que el general en seis meses Ha conseguido cosas muy importantes Como haber perdido un solo partido en todo el torneo Haber ganado los clásicos Haber conseguido la Supercopa Y uno trata de estar más que nada en el grupo Y en el plantel y hablarlo De no conformarnos Porque en realidad, en sí, el uruguayo Es muy conformista Pero bueno, también este plantel está Hay muchos grandes Los jóvenes escuchan mucho Y creo que hay una base espectacular Sobre eso Y nada, seguir trabajando más que nada En la humildad Creo que fue la base de este equipo En todo momento Y seguir trabajando en eso En tener humildad Y no tener techo Y estar partido a partido En ir ganándolo Como si fuera una final Que esa fue la meta que nos habíamos puesto El año pasado Sobre algo que manejás reciente Te quería preguntar Los jóvenes te escuchan mucho Es decir ¿Cómo se han acoplado los jugadores jóvenes Que han llegado al plantel? Giovanni González A un finca novio Que vos lo conoces mucho Mismo Fidel Martínez Que ya tiene un recorrido internacional Pero que es un jugador bastante joven Siempre es difícil ir a cualquier equipo A uno le ha tocado cambiar de equipo Y es difícil entrar a un plantel Pero primero por la calidad de jugadores Que son ellos Era sencillo Que entraran en el juego Que tiene hoy Piñarol Pero después de la parte humana El grupo enseguida Se mete Porque la verdad Que hay un grupo humano Espectacular Y por lo que decía Recién De los grandes Quizás que los grandes que hay Son grandes No solo En edad Sino son grandes En la experiencia Que han necesitado En grandes equipos En el mundo Y manejan el actuario Con una humildad Impresionante Creo que eso Marca mucho La diferencia En la hora De que vos sos nuevo Vení Te encontrás Con un Maxi Rodríguez Un Cebolla Un Mota Y los mirás Y crees Que los primeros días Quizás ni te hablen Por experiencia propia Llegás y lo ves Como algo No sé Tantos jugadores Que han jugado En todas partes del mundo Y la humildad De ellos Se hace en su vida A darte cuenta De que acá Estamos tirando Todo para el mismo lado No importa nombre No importa Donde haya jugado No importa La gala que tenga Acá estamos todos En un carro Y todo hay que tirar El carro para el mismo lado Hablando del Mota Lo nombrás recién Se habla mucho De que podría Volver a la selección Vos que fuiste Parte del proceso ¿Crees que tiene chance? ¿Lo merece Por lo que está demostrando? Creo que el Mota Ha demostrado No solo acá Sino que ha demostrado También en la selección Siempre tener Muy alto rendimiento Y la verdad Que no solo Porque sea mi compañero Porque aparte Es obvio que uno Siendo el compañero de él Lo ves a diario Lo ves como se entrena Lo profesional que es Y creo que Que es un jugador Que hoy está Para la selección Uruguaya Sin duda Y bueno El primer momento Que bueno Llegó Y el primer momento Llegó el trato de siempre Darle la bienvenida Más que nada A los jóvenes Y al fin de nuevo Que viene al club Y decirle un poco Lo que es este club No solo dentro De la institución Sino que también fuera Lo que genera Peñarol En todos lados Y bueno Enseguida hicimos Conexión Porque la verdad Que es una persona Súper alegre Yo quizás En los entrenamientos O algo No Las cosas mías Son más que nada Dentro del actuario Trato de siempre Mantener el equipo alegre Y el grupo Con buena energía Y él hace lo mismo La verdad Que es una persona Súper alegre Que también Esas cosas En mi grupo Para un equipo Muy enamorado Como el Lolo Fagliano Es una noche Distinta hoy ¿Hay algún mensaje Es que no Va a quedar En la previa Pero la verdad Que es un gran día Porque no hay nada Más de una cabida Que la más Lolo Y ahí ya está Fidel ¿Quién lo va a marcar? Más Macaluso Que lo conoces Es que no Todavía no he hablado Con él Pero Pero sí Macaluso es Un rival duro Que juega siempre Siempre al límite Pero bueno Fidel igual Ha demostrado Que en esas Que tal Está en poca ruta ¿Quién lo va a marcar? ¿Quién lo va a marcar? ¿Quién lo va a marcar? ¿Quién lo va a marcar?